Diccionario. Arroba diccionario. El término, arcaico, se refiere a algo que es muy antiguo o que pertenece a una etapa temprana en el desarrollo de una cultura, lenguaje, tecnología o estilo. En un sentido general, describe elementos que han quedado obsoletos o pasados de moda, pero que aún conservan características distintivas de su época original. Por ejemplo, en lingüística, un término arcaico es una palabra o expresión que ha caído en desuso en el lenguaje moderno. En arqueología o historia, el adjetivo puede aplicarse a artefactos, técnicas o costumbres que son representativos de épocas antiguas y que han sido reemplazados por formas más modernas.